Ok, vamos con Lineth Puente. Hoy la revista TV Notas complementa la historia de la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes que sale TV Notas el martes pasado y dicen pues que estaba separada? Ese mismo día en exclusiva para aquellos que dicen que nos robamos las notas de no sé qué, pues no. No, mijéala. Porque ese mismo día en exclusiva nosotros aquí revelamos los motivos de la separación. TV Notas no lo había dicho. Nadie lo había dicho. Lo dijimos por primera vez aquí. La infidelidad, la infidelidad por parte de la pareja de Lineth Puente y cómo ella descubre esta historia en un viaje en donde estaban juntos. Ella descubre mensajes sumado a que en ocasiones este hombre desaparecía en la noche y luego ya no contestaba las llamadas y que bla, bla, bla. Eso sí o no, franduleros. A ver, ponen, se los contamos en exclusiva aquí. Fuimos los primeros. Y entonces ahora TV Notas toca casi prácticamente la misma historia. Es prácticamente lo mismo que lo dijimos aquí hace unos días. Pero sumado a eso, sumado a todo esto, pues hablan de una amenaza por parte de la pareja, bueno, expareja de Lineth, el padre de su hijo, que al parecer le dijo te voy a hundir. Que a él no le gustó que Lineth llorara en ventaneando. Cuando Lineth llora al revelar que está separada, eso no le gustó y que entonces él le dice pues te voy a hundir. Si sigues o hablas más de la cuenta, te voy a hundir. Ahora salieron otros detalles de la separación, porque cuando ella estaba en Estados Unidos y que se entera de la infidelidad, le reclama a su pareja y le dice por qué pasó esto y bla, bla, bla. Según lo que cuentan, estaban con la mamá de él y que entonces ya saben esta cultura un poco machista. Porque resulta que a Lineth la jaloneó, la insultó, la trató horrible y la señora, en lugar de tener empatía con su género y decir, a ver, o sea, te estás enterando que tu marido te es infiel. Pues vamos a tener un poco de empatía, aunque él sea mi hijo. Pero resulta que la señora le valió y le dijo, pues deberías de aguantarte la infidelidad y yo aquí no te voy a defender. Y no la defendió. Casi se le va a los golpes este hombre y a ella no la defendió. O sea, es increíble. Solidaridad con el género, ¿no? Pues justicia, Jesús, porque al final de cuentas ella se está enterando que su pareja le es infiel. O sea, con pruebas, con cosas en el celular. Entonces es para que diga, ok, o sea, entiendo que no me debo meter. Entiendo que tal vez es mi hijo, sí, pero tampoco tienes por qué permitir. Tampoco tiene que ser tan permisiva la señora. Pues de que jalonen a su a su nuera enfrente y no haga absolutamente nada, ¿no? Muy mala señora. Muy mal él. Qué patán. Qué mala actitud. Y sobre todo, como lo dijimos aquí, Lineth es una buena mujer. Es una persona que se portó con él como toda una dama. Le ayudó económicamente y le pagó de la peor manera, ¿no? Y ahora hasta amenazas, que le habla por teléfono y le dice, te voy a hundir, te voy a hundir. La está amenazando. Pues no sabe con quién se está metiendo, porque Lineth, pues ahí tiene la chapó y tiene a Azteca, ¿no? Que seguramente la van a apoyar en este trance, ¿no? Que Pati ya empezó a mandar indirectas en contra de este chico. Así que yo te diría, yo te recomendaría a este galán, porque así es de apellida. Luis Carlos, ¿no? Yo le recomendaría a Carlitos, pues que le bajes un poquito de huevos al licuado, porque está la señora Pati Chapoy de por medio. Y porque al final de cuentas, la razón la tiene Lineth Puente. Y que, acuérdate, Luis Carlos, que puedes trabajar muy padre, pero que así como te corrieron de Azteca, pues igual te corren del heraldo. Sobre todo que una mujer, ¿por qué la vas a amenazar, Jesús? ¿Por qué la vas a amenazar por contar una verdad? Te voy a hundir, es tan bajo, tan estable, como quién eres tú para hacer eso, ¿no? No está bien. Defiéndete como hombre. Todos aquí somos Team Lineth, ¿a poco no? Team Lineth, porque de veras yo la historia me la sé completita, como se las conté. Y de verdad, Lineth es una tipaza. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces también, aunque seas tipazo, tipaza, escoges muy mal y te topas con un hijo de latiznada. Así la cosa. Así las cosas, Carlos Luis, dice César Coronel, no Luis Carlos. Lorena, bueno, dice que Pati defendió a Lineth. Qué bueno, qué padre. Qué bueno. Cuando él dio comunicados, decía, terminaba su noviazgo. Este señor en verdad está súper mal, dice Rosa Hilda. O sea, ni siquiera le dio... Ni siquiera le dio un valor. El lugar que merecía a la relación, ¿no? Pues tienen un hijo. Era unión libre, vivían juntos. Eso se llama unión libre. Pero ¿sabes por qué lo hace? Sí. Lo legal. Porque dice TV Notas que no quiere dar pensión alimenticia. Ah, ¿y si es novio no tiene que dar pensión? No, porque eso es para el hijo, no para ella. Pero eso se resuelve con una prueba de ADN, ¿no? Aunque seas novio, aunque seas lo que sea, si el niño es de él, lo tiene que mantener. Que además la ayuda es para el niño. O sea, es hacerte responsable como padre, no es hacerte responsable con tu ex mujer. Dice que Daniel Esteban, que Carlos Galán le pregunte a Remi Valenzuela cómo le fue en contra de la Chapoy. ¿Te acuerdas? Ah, sí.